en varias clases de este curso desde hemos hablado de la memoria y hemos hecho hasta acciones sobre lo que sucede en la memoria cuando declaramos una variable asignamos un valor hacemos un apuntamiento las direcciones cantidades de bytes y bueno entre otras cosas hoy vamos a profundizar un poquito más en la memoria y lo vamos a hacer para entrar a ver el concepto de memoria de nombre de memoria dinámica que es súper importante y bueno hasta ahora que hemos visto hemos visto que la asignación de memoria para nuestras variables se ha hecho de forma automática es decir por ejemplo yo tengo una variable n es de tipo entero y le asignó un valor de 5 eso dentro de la dirección de memoria por ejemplo tenemos las siguientes direcciones de memoria vemos que esa variable y variable la variable n que tiene un valor de 5 le hemos dado este aspecto dentro de nuestra memoria y si bien sabemos que eso queda en la memoria o random access memory o memoria ram no sabemos aún cómo luce esa asignación en las regiones o zonas de la memoria y es que la arquitectura estándar de la memoria puede variar entonces lo que vamos a hacer en este momento es hacer una representación de las regiones o las zonas de la memoria y vamos entonces a explicar qué es lo que significa cada una de esas regiones esta es entonces la representación que tenemos de la memoria entonces tenemos el stack el heap static and global y el segmento texto el segmento texto contiene las instrucciones que son convertidas a código ensamblador para ser ejecutadas luego tenemos el segmento estátil and global que como su nombre lo indica contiene las variables estáticas y globales bien sea inicializadas o no inicializadas y estas variables tienen una característica bien importante y es que estas variables van a persistir durante toda la ejecución de nuestro programa esto va a ser lo que nos va a permitir acceder las en cualquier parte del segmento hip ya te hablaré y por último tenemos el segmento está dentro de esta región de la memoria o segmento tenemos la información de las variables locales y en las funciones cada función que se va ejecutando dentro del stack hace referencia a un stack frame y ese extract frame trabaja en modo live es decir las últimas funciones que entraron dentro de nuestros track son las primeras funciones que van a salir otra clasificación que le podríamos dar a las regiones de la memoria es haciendo una subdivisión de la parte estática y global una subdivisión dentro de las siguientes zonas la primera zona sería la zona b ss que son labores variables estáticas y globales no inicializadas y en la parte de s tenemos las variables estáticas y globales inicializadas explícitamente en otras palabras tenemos el data segment register y si lo vemos desde una perspectiva de tipos de memoria podemos encontrar entonces que existen tres tipos el primer tipo sería la memoria automática que hace referencia a el stack con la memoria automática las variables que nosotros declaramos las funciones que nosotros declaramos se reservan de manera local en la memoria es decir que una vez que por ejemplo esa función sale de nuestro extract la memoria asignada a esas variables a esa memoria es liberada automáticamente nosotros como programadores no nos tenemos que preocupar de lo que pasa o de lo que sucede después de que hemos declarado esas funciones y esas variables luego tenemos entonces la memoria está la memoria estática comprende la parte referente a la parte referente a la parte referente a el texto y las variables estáticas y globales esta memoria contiene las variables que existen durante toda la ejecución de nuestro programa por último tenemos a la memoria dinámica de la que vamos a hablar más adelante entonces entonces con las variables de la memoria estática tenemos que como beneficio podemos acceder a estas variables en cualquier parte dentro de la ejecución de nuestro programa pero tenemos entonces el inconveniente de que esa memoria va a estar ocupada durante toda la ejecución de nuestro programa a diferencia del stack donde las variables sólo van a existir mientras esté ejecutando la función que las contiene una vez que termina la función que las contiene se libera la memoria asignada a esas variables pero en ese caso qué problema tenemos que esas variables van a ser accesibles sólo durante la ejecución de nuestra función vamos a ver cómo el siguiente código luce en nuestras regiones de la memoria entonces lo que tenemos es nuestra función main estamos declarando dos variables de tipo entero y las estamos enviando como parámetros a la función multiply la función multiply lo que hace es multiplicar a por b y por c y de dónde viene c c como ves aquí en declarar en la línea 5 es una variable global esto se almacena en la variable result y luego lo que se hace es enviarlo como parámetro a la función print result y print result lo que hace es de manera muy redundante imprimir el resultado de esa multiplicación de esos tres números si ejecutamos entonces nuestra función en pintor tutor vemos que dentro de nuestro stack ya tenemos entonces dentro de las variables globales nuestra variable c con el valor de 50 luego tenemos entonces en nuestra función main la variable a con el valor de 5 y la variable b con el valor de 4 y luego se hace un llamado a la función multiply dentro de nuestro stack y multiply crea la variable result que tiene como resultado 1000 entonces hasta el momento que es lo que hemos visto hemos visto que se han declarado una serie de variables automáticas tanto en la función main como en la función multiply y fíjate entonces que dentro de nuestro stack tenemos los frames que es básicamente como las funciones se van acumulando dentro de nuestros tags según se van llamando entonces fíjate que ahora si le doy el paso siguiente vamos a ver que print result es la siguiente función que entra en nuestra dentro de nuestro stack o dentro de nuestra fila y print result lo que va a hacer es simplemente realizar la impresión del resultado y luego como print result fue la última función que se llamó una vez entonces print result deje de ser ejecutada va a ser la primera función que se va a liberar dentro de nuestro stack y con print result todas las variables que fueron declaradas como print result es una función de tipo void y no tenía ninguna variable declarada más allá de result pues entonces se va a liberar sencillamente y luego vamos a volver a multiply entonces una vez que ya tenemos print result ejecutada también vamos a liberar multiply pero fíjate entonces que lo que si no se ha liberado es nuestra variable global c50 precisamente por ser una variable estática que hace parte de la memoria estática va a estar accesible durante toda la ejecución de nuestro programa con la consecuencia de la memoria que va a ocupar otra limitante que nos podemos encontrar es en el caso en el que queremos declarar una red muy grande fíjate entonces que tenemos aquí una red de tamaño size que es el número grande que tenemos aquí y vamos a compilar y a ver qué sucede esto lo vamos a tener que ejecutar en visual estudio code y no en python tutor porque python tutor no nos muestra el error de verdad y el resultado aquí es un segmentación fall porque un segmentación fall sucede que el stack a diferencia del hitler que ya te voy a contar el stack tiene un tamaño limitado por ende cuando declaramos una red de este tamaño que tenemos aquí pues entonces el stack no es capaz de almacenar esta variable con este tamaño vamos a probar a quitarle a este 9 solo un dígito y a compilar nuevamente y como ves aquí si hace la compilación y hace la impresión de resultado entonces como es justo en este momento justo con un 9 de más no el stack no es capaz de almacenar nuestra variable que podemos hacer antes y más que eso porque nosotros tendríamos que declarar una red tan grande para que para qué caso ese caso se podría dar en el momento en el que por ejemplo no sepamos cuál es el tamaño que nosotros necesitamos porque no sabemos cuántos valores vamos a almacenar producto de la lógica en nuestro programa por eso podríamos decir vamos a declarar entonces una red muy grande para que sea la que sea la lógica en nuestro programa que nos arroje determinado número nosotros podamos entonces almacenar esos elementos dentro de nuestra raíz pero precisamente eso nos lleva a la limitación que acabamos de ver existe una solución que también la podríamos emplear dentro del stack vamos a comentar esto que tenemos aquí y vamos por ejemplo a multiplicar 5 por 3 y vamos a almacenar el resultado en la variable 6 y esa variable 6 se la vamos a pasar como tamaño de la raíz 2 esto que estamos haciendo es una característica que está solo disponible desde el estándar 99 dc y es lo que nosotros conocemos como de la array de largo variable o variable len array no obstante esto también nos ofrece una serie de limitaciones y una de esas es por ejemplo que nosotros tenemos que asignar los valores de ese array de manera separada tal como lo estamos haciendo en la línea 23 sabiendo que esa variable tiene como valor 15 no podríamos hacer algo como es 1 2 3 y hasta 15 porque este cálculo se genera en tiempo de ejecución y entonces en tiempo de ejecución vamos a tener 15 como valor pero entonces este valor ya que estamos en tiempo de ejecución no lo podríamos asignar de manera dinámica como tamaño de nuestra raíz porque tendríamos un error por ende para poder asignar los valores de nuestro array pues lo tenemos que hacer de manera separada tal como lo muestro acá o a través de un bucle pero no sólo esa limitación nos ofrecen los velea si nosotros decimos que por ejemplo tenemos un tamaño de una raíz de tamaño 15 y luego decimos no de 15 no va a ser quiero agregar más elementos más allá del 15 bien sea porque la lógica de mi programa cambio bien sea porque voy a tener que recibir más valores pues una vez yo he declarado este rey de esta manera ya no puedo ampliar el tamaño de ese array por todos estos limitantes es que nosotros tenemos que hacer uso de hip entonces que viene siendo el hip el que viene siendo la memoria que va a resolver las limitantes que tenemos tanto en el stack como en la parte estática global porque porque hip es una memoria que está a cargo del programador y que queremos decir con que está a cargo del programador y es nuestra responsabilidad reservar a asignar el espacio en memoria para las variables y una vez no necesitamos más esas variables es nuestra responsabilidad liberar el espacio en memoria estas variables para evitar los memory leaks o fugas de memoria entonces fíjate que lo que hace es evitar la debilidad del stack en la medida en que nosotros podemos tener una variable accesible durante todo nuestro programa a diferencia de las variables del stack que sólo son accesibles una vez se encuentran dentro de la ejecución de una función mientras que si bien las variables que hacen parte de la memoria estática son completamente persistentes pues están presentes durante toda la ejecución de nuestro programa en cambio las variables que nosotros declaramos en el hip van a estar ahí presentes en la memoria hasta que nosotros las liberemos la pregunta relevante aquí entonces es cómo gestionamos la memoria dinámica y cómo hacemos uso del hip existen dos funciones que nos van a permitir hacer eso y son malo o memory allocation y la otra vendría siendo free que hace justo lo opuesto de malo malo lo que nos permite es reservar la memoria que nosotros necesitamos y free lo que nos permite es liberar esa memoria y estas dos funciones son las que vamos a ver en nuestra próxima clase y